Hoy en 6, 7, 8. La tragedia de los trenes. La cobertura mediática. Ustedes saben, chocaron dos trenes. Una formación embistió a otra. Por lo menos son cuatro los muertos y hay decenas de heridos. No quiero dar un número para... hasta que no tengan la certeza, digamos. La última información habla ya de seis muertos, intendente. Son cuatro los muertos. Seis muertos. Alejandro Pazucci es periodista y está dentro del tren. Alejandro, ¿qué tal? Estamos juntos al lado. Y bueno, hasta ahora se vieron sacar no menos de seis cuerpos fáciles. Parecidos, seis. Seis seguros. Seis seguros. Son cuatro los muertos. Parecidos, seis. Seis seguros. Seis seguros. Son cuatro los muertos. La única diva argentina. La nueva Mirta Legrán. ¿No lo llevarías en la fórmula, Horacio? Sí, sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Lo pensaste, eh? Sí, por supuesto. Yo leí que no, que no lo llevarías. No, no lo dije que no. Yo lo leí. No, no, es así. No leíste bien. Rodríguez Larreta, bocha al Rabino Berman como vice. No, no, es así. No leíste bien. Jefe de gabinete porteño descartó la posibilidad de llevar a Rabino Berman como vice. Es decir, finalmente es el candidato del PRO para la ciudad. Así que mira, aquí está. Esta es la prueba de él. La candidatura de Cristina. Carrió cambió de opinión. ¿Cómo la ves a la presidenta hoy? Yo la veo mucho más tranquila. Y creo que todos estamos más tranquilos. ¿Crees que ella va a ir por la reelección? Seguramente. Cristina no, antes o después, dirá, no se presenta. ¿Usted cree que ella no va a ser candidata? No, no, no. No, ella no se va a enfrentar a una derrota. ¿Crees que ella va a ir por la reelección? Seguramente. Cristina no, antes o después, dirá, no se presenta. Un lindo debate progre. Yo la verdad, yo no me veo ni siquiera mirándolo con simpatía a Macri. La verdad, yo no me veo acompañando un proceso de desintegración de dirigentes, supuestamente, del perónimo federal. No, no, la verdad, ese tema no, no. Ahora, no me quiero conformar con que esto está todo bien. Lo que está bien, está bien. ¿Por qué lo vamos a discutir? Está bien, loco, ya está. A ver, muchachos, 6, 7, 8, está bárbaro lo que ustedes señalan, lo que ustedes ponen en pantalla. Ahora vamos por lo otro y vamos más rápido. La interna radical. Cada vez estoy más convencido de que ganamos las elecciones. ¿Con cualquiera de los tres? Creo que yo tengo más chance. El señor que tiene sentado a su izquierda dijo que... Algo así como que el radicalismo no tiene estructura para llevar adelante las internas. Yo respeto la opinión... Gracias, sí. Yo respeto la opinión de Julio. Siempre la he respetado como respeto la opinión de todo el mundo. Pero no la comparto. Bueno, está sentado al lado del vicepresidente del gobierno kinerista. Reveladora encuesta de Perfil. El dignísimo pueblo argentino. Diario registrado. La encuesta que Perfil hubiera preferido no hacer. Perfil.com ¿Qué opina del conflicto con Estados Unidos? Es una reacción K porque Obama no viene a la Argentina. 8,5%. Es válido el planteo argentino. 91,3%. Escrache a las mentiras de Clarín. En la provincia. El escrache se estudiará en las escuelas. Los escraches se van a estudiar en la provincia de Buenos Aires como una forma de participación política. O sea, un mecanismo fascista y nazista. Un mecanismo fascista y nazista. Si uno en un programa pone nazismo no significa que esté a favor del nazismo. Cuando te das en tu corazón Yo quiero ver atrás Onde el amor Busca el sol Onde estás, mujer Onde las tengas El liso blanco En tu corazón Otro día de lindas noticias Uno Cosecha récord de algodón Cosecha récord de algodón La actual campaña algodonera Con casi 600.000 hectáreas sembradas Será la mejor desde 1990 a la fecha Debido a que la producción proyectada Ronda las 266.000 toneladas Señaló un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Dos Crecimiento industrial La actividad industrial creció 12,4% Cae por el tiragoma 6,7,8 El programa que resignificó aquello de... Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿Y no me vas a hablar aunque sea decime? Dos años Tres Cuatro Cinco Seis No, no Seis, siete, ocho Seis, siete, ocho Cuando la noche en mi esposa oscura Se viene el día en mi corazón Sin ese diablo que me ha en todas partes Y en ninguna roja se espuma ¡Gracias! 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 Andamos por ahí algunos jugando a que el viaje de Los Redondos se termina. Está claro, está claro que este viaje se termina cuando ustedes quieran.